En la reciente sesión plenaria del Consejo Regional de los Lagos, el consejero regional Alexis Casanova Cárdenas solicitó al gobierno regional el uso de drones para mitigar los efectos de los incendios forestales. En la provincia de Osono, donde usted estuvo ayer en la comuna de San Pablo, viendo lo que pasó con la comuna donde tenía dos carros bombas y un carro bomba se quemó completamente, absolutamente quemado el carro y ellos están hoy día en la comuna de San Pablo con un carro bomba antiguo y le manifestaron a usted ayer sus necesidades para recurrir a diferentes organismos donde poder obtener ayuda. Pero en concreto, señor presidente, quiero lanzar públicamente la posibilidad de que se pudiera organizar un monitoreo permanente a través de drones organizados y coordinados probablemente con AFP o algún organismo dependiente porque no sacamos nada de esperar que lleguen los incendios. Yo prefiero ser más reactivos a este tema, productivo y no después lamentar desgracias en este tema. Han fallecido muchas familias, han fallecido también, hay casos emblemáticos de esta persona que murió abrazada junto a su mascota, un perrito, y la verdad es que yo no quiero que esto ocurra en mi región. Como autoridad tengo el deber de hacerlo públicamente y de solicitar públicamente que seamos más proactivos en este tema y no esperemos que los incendios nos golpeen en la cara y este tema del monitoreo de drones es una idea, es una sugerencia nada más, presidente, para que usted la pondere en su mérito. Gracias. Finalmente hizo un llamado a las autoridades a pensar en la ciudad y sobre todo en las personas y sus bienes y en la misma línea valoró el trabajo y entrega de los voluntarios de bomberos, funcionarios de CONAF, que desarrollan una labor que requiere la valentía y deja preocupación a sus familiares más cercanos.